Amigazo Raúl Báez, del Chamamezo Puntal, defensor indiscutido del acervo regional, con litoral de mi gente, programa tan especial, conquistaste al país entero, con tu gran esfuerzo y humildad, seguí así chamigo, defendiendo la cultura, no te apartes de esa huella, siempre firme y paretero. Amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Realmente nosotros muy felices de poder compartir más y buen chamamé para todos los seguidores del litoral de mi gente. ¿Cómo estás, Eban? ¿Qué tal, Lóbulo? ¿Cómo te va? Saludar a todos los amigos que sorprenden a esta nueva propuesta, a estos nuevos videos que estamos subiendo, así que hoy vamos a compartir uno muy pero muy lindo, así que espero que lo disfruten. Bueno, grabado por el equipo técnico de producción de Canal 12 de Posadas, al frente el amigo Aníbal Correa, ahí con toda la muchachada, y nos llegamos hasta el secadero de la Colonia Lieve, el secadero El Carpincho, ahí para compartir muy buena música en un mediodía muy pero muy caluroso, hace un añito atrás, con esta presencia musical realmente maravillosa que proponen los Núñez y la voz de José Daniel. El Pico, el Chao, o Juan y Marcos, los hermanos Núñez, la gente de Campo Viera presente y la voz de José Daniel, grabado en Colonia Lieve, les repito, por el equipo técnico de producción de Canal 12. Ahí está, Los Núñez. Colonia la sal, voy galopando por caminos donde hacer, loco de afán, salí a buscar a la que nunca olvidaré, donde estará, ya que una vez le dio su dulce boca en su flor. Quiero volver, para decirle que me muero por su amor. Vamos caballito, apura el paso, Tengo miedo de quedarte, para siempre en esta soledad. Vamos caballito, estoy seguro, que mi canto enamorado a su lado llegará. Eh, guardando cosas pasadas, eh, encontré guardado un pañuelo, compañero del despensuelo, de lágrimas derramadas. Ese pañuelo que me dije, que estaba muy bien perfumado, deliciosamente bordado, que siempre conservaré. Si fuera aquel, para que no encontrara, las alegrías de nuestro hacer, cuán flores bellas, para que el querer, que no pudo ser, triste recordar, tú me entregaste en pleno tu amor, y yo mi vida no toda la te di, porque de tanto después sufrí, porque del veredicto estás de dolor. ¿Cómo olvidar de Villa Guillermina, que entre tus calles soñé por vez primera? En tus veredas, en tus veredas aromas de azar, que perfumaron mi loca juventud. Entre el follaje de tu selva bravía, porque ilusiones, porque ilusiones, y tras de mi camino, tu veredadiza, de amores y cariños, como olvidarte, Villa Guillermina. Yo soy uno de tus hijos, que la distancia siempre recuerda, Aún escuchan mis oídos, voces y cantos y cantos queridos. Despertamos las mañanas, el final del pajarito, el arroyo, los amores, fue el testigo de mi odio. ¡Gracias! 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 Cada casa era una jaula para el pájaro cantor que Dios le puso en el alma a Don Isaco Abidbol. Dicen que era una calandria que estaba herida de amor y en su fuelle le lloraba al ir poniéndose el sol. Por suerte le abrió el destino tres puertas a esa prisión. La amistad, el vino tinto y ese inmenso abandonión que era el río de sus sueños yéndose del corazón hasta el alma de su pueblo bailarín zapateador. Viejo chamán musiquero, entre el humo y el alcohol en sus noches de bohemio buscaba la inspiración. Pero Isaco nunca hablaba, hablaba su bandoneón conjurando la desgracia, la pena y el mal de amor. Su silencio campesino, lleno de vida interior sufrió el autoritarismo y enfrentó la prohibición de bailar zapateando y gritar en la reunión. Las veces que pidió Isaco la libertad de expresión Contá, Isaco, allí en el cielo, cuál es nuestra situación Cómo lo imponen al pueblo serecopia del invasor Isaco, decirle a los santos musiqueros, por favor que vengan a ayudarnos para un mañana mejor Dicen, dicen que la tierra madre pariendo está con dolor Un hombre nuevo, quien sabe, sabe tener el corazón Queremos un hombre nuevo, que sea hijo, hermano y señor Que injerte lo que es progreso en nuestro Ñandereco Contale, Isaco, a los genios que están con vos Que el genio chamamecero de nuevo se retornó Contale, contale que nos alegra ver a nuestro alrededor Cómo se afirma y progresa la nueva generación Contale, contale que hay mil calandrias Una en cada bandoneón Conjurando la esperanza, cantando de cara al sol Por eso, por eso hermano del alma Por el chamame hacer favor Volvé a tocar la calandria Pero ahora, pero ahora, para Dios Conjurando la esperanza, cantando de cara al sol Conjurando la esperanza, cantando de cara al sol ¡Gracias! Brazos del Goyaquí, la selva no te ha olvidado Tu alma guaraní, perdura en el suelo amado Y desde el verdor del monte natal, la brisa sutil del tiempo estival nos vuelve a traer su voz secular Es la misma que ayer, echar a volar al viento Y tras de un querer, yo no doy nativo acento Es la voz racial que no morirá, mientras el trisor la embaraca Su lento, su amor convierta en cantar Alma guaraní, que tú dejes los naranjales Alma guaraní, la vento en los yerbales Libra tú, la visión, en la luz y en la flor Lo mismo que el manantial, sin ningún rumor Aflorando va, y el riego de amor Bendiciendo esta alma guaraní La heredad de Natal Los Núñez con la voz de José Daniel grabado en el secadero El Carpincho en Colonia Lieb, un marco representativo de la yerba playadito Con los cuales tomamos, bueno, los más ricos mates, como usted en su caso seguramente Nos vamos hasta otro envío especial En cualquier momento, esté atento Bueno, ha pasado un videíto más La promesa es seguir compartiendo Porque tenemos mucho, mucho material Así que nos encontrará cuando usted quiera Nos esperamos en cualquier momento Se aguardentece mi voz al nombrarlo hoy un amigo Es paisano muy querido por ser sencillo y derecho Raúl Guáez así mis versos los dedico para usted Y al litoral de mi gente con orgullo nombraré Porque difunde y defiende la música regional Este símbolo nacional que se llama Chamamé ¡Suscríbete al canal!